El secretario de Gobierno del META, Gerardo León Mancera, también se refirió a este tema que es importante para la seguridad de los metenses y la tranquilidad de los que van a visitar la región del área. Sí, yo quiero primero resaltar ese trabajo articulado que se ha venido realizando la Fuerza Pública, Policía, Ejército, conjuntamente con la Fiscalía, con el CTI. Sí, ustedes han sido testigos que en esta última semana se han dado golpes contundentes contra estas Gabor y contra las organizaciones residuales de la FARC. Fue así como se capturó en esta semana también alias El Canoso, un delincuente que hacía parte de una estructura criminal y hoy se está dando parte también de la incautación de un material bélico de unas personas que tenían que ver con estos delitos de porte de armas, de extorsión. Y también gracias a ese trabajo articulado, como lo manifestaba el señor alcalde de Granada, la captura de esta banda que tenía a la comunidad, no solamente de Granada, sino de la diaria en zozobra, con miedo, por todo lo que venían realizando. Pero que gracias a ese trabajo articulado se logró su captura, su judicialización. Y yo también quiero aprovechar para hacer ese llamado que ha hecho el señor alcalde. Esto no es un trabajo únicamente de la autoridad civil, de la autoridad policía o militar, sino que necesitamos de la colaboración de toda la comunidad. Que la comunidad denuncie cualquier hecho que considere que puede desencadenar en la comisión de un delito. Es importante que se entienda que este es un trabajo conjuntamente entre la fuerza pública, entre las instituciones administrativas y entre la comunidad. Y que tengan la absoluta seguridad, como el ha manifestado el señor general López, que seguimos las autoridades administrativas y las autoridades de policía y del ejército en esa lucha frontal contra el delito, contra estas organizaciones. Que de una u otra manera tratan de desestabilizar la tranquilidad, la armonía y la paz aquí en el departamento del Meta. Gracias.